¿Cómo viste la pelea? ¿Pensaste que no se levantaba más tu rival cuando fue después de la caída? La verdad que sí, lo vi muy cómodo abajo, así que dije, no se levanta, pero bueno, se levantó y linda pelea. ¿Qué sentís que te faltó para definir la pelea? Me falta experiencia, pero bueno, todo se gana con el tiempo y con las peleas. Pues allá de que no tenés experiencia, como decís vos, o que quizás te falta, este título me imagino que te tiene más que contento, ¿no? Porque a pesar de no tener experiencia, hoy en día ya te ganaste con un campeonato. No, sí, 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 me estoy súper contento y si Dios quiere, ahora quiero ir por el cinturón de la Liga, ¿no? Justamente estuvimos dialogando anteriormente con Calderón, quien justamente estuvo viendo este combate. ¿Te gustaría pelear contra él? Sí, sí, ya peleé dos veces, las dos veces me ganó él, pero con la tercera vamos por la vencida. ¿Vamos por la vencida entonces? Sí, 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 vamos a traer para eso. Felicidades. No, muchas gracias.